Y la solución es la que me tienes que dar tú y es la que te sabes tú. ¿Y cuál es la solución? Uy, si yo no supiera... Buenas noches. Hola. Hola. Dime, cariño, dime el nombre de mujer. Luisa. ¿Es Luisa? No es Luisa. Pero bueno, yo creo que ya se empezaron a acercar un poquito, ¿no? Seguimos así, con esa ronda rapidísima. Muchas llamadas y muchas oportunidades ahora. Porque la verdad, te estoy hablando con muchísima gente, ¿verdad que sí? Estáis entrando mucha gente aquí en directo conmigo. La máquina de funcionamiento es el nombre último día de la semana, domingo. Estamos prácticamente como en familia, porque los domingos son familiares, estamos en familia. Buenas noches. Buenas noches. Dime, cariño, dime, corazón. Perdón. Eduarda. Eduarda. Sí. No es Eduarda, pero bueno, oyes, podía ser Eduarda, pero no es Eduarda. Buenas noches. Hola. Sí.